Bueno, yo ya lo pinté con huevo, ahora les muestro cómo está, saco esto, ya lo pinté que todavía lo voy a pintar ahora, pero ya lo trencé, le puse el chocolate adentro, ahora lo voy a pintar y le voy a poner el chocolate rayado por arriba. Ahora lo pinté con huevo, esto ya estuvo levando toda la noche, lo levé hoy a la mañana, al natural, lo saqué de la heladera, le pongo la heladera, igual sigue levando, ahora le pongo el huevo, todo por arriba, este es mi pan de leche, no le puse pasta de huevo porque le puse chocolate. Ahora le pongo el chocolate rayado por arriba, queda levando un ratito más ahí y después ya va al horno. Y después voy a hacer un video cortito, de 25 segundos, 30 segundos, un medio minuto, un minuto, para mostrarles cuando lo saco del horno como con lo corto como queda. quarter millón, así que tengo la vano enพ. El pan de leche, la masa de madre y una cucharadita de bicarbonato que yo siempre, siempre le pongo. Ahora voy a poner el chocolate rallado por arriba. Con una barrita de chocolate es suficiente para rallar. Y adentro tiene dos cortaditas. Por ahí ya queda el chocolate rallado. Después hago un video cortito para mostrarles cómo queda cuando ya sale del horno. Cuando ya está frío, sale del horno y todo, entonces ahí lo voy a cortar. Y les muestro cómo queda para que vean cómo queda. Así que lo acerco un poquito para que lo vean. Así que ya lo trencé hoy a la mañana. Y ya está bien. Voy. Y ya está. Perdona que me vio un ratito, pero porque fui a apagar y a poner el horno arriba de la cocina. Bueno, eso es todo. Después hago otro video cortito cuando lo corto. Porque eso tiene que entrar al horno. Cuando sale del horno se tiene que enfriar para poderlo ponerlo en una tabla o para poderlo cortar. Cuando lo corto les muestro. En el otro video, que voy a hacer uno cortito, solamente para mostrarles cómo lo corto. Da 25 segundos, 30 segundos. ¿Ves?